¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les quiero compartir cómo fueron mis rehabilitaciones y el tipo de ejercicios que yo estaba recibiendo después de la cirugía. El hacer este video tiene dos intenciones. La primera es seguirles compartiendo sobre mi proceso de recuperación después de la cirugía, después de los dos videos que ya hice sobre mi relato del accidente que si no los han visto abajo tienen la liga y el enlace que nos va a llevar hasta esos videos. Así que la otra parte, la otra intención es la cual yo cuando estaba en mi proceso de no hacer nada, de estar en reposo, pues lo que quería era buscar videos que se trataran acerca de lo que a mí me estaba pasando. Sí, había como dos que tres videos, pero pues a lo mejor y no compartían más porque cada caso es diferente y pues en mi caso les quiero compartir por si en algún momento, espero y no, llegan a tener una fractura similar de brazo, de húmero. Pues sepan a lo que se atienden y en resumido lo que trata. Así que para empezar con este video les voy a contar paso a paso cómo fue. Número uno, el doctor ortopedista, el doctor Vallejo, que fue el encargado de ponerme la placa y los tornillos, me dio la orden de mandarme 10 sesiones de rehabilitación con el doctor Palomino. Ese doctor pues ya lo subí a mis redes y ya está, por si quieren ver, lo quieren conocer, pues es él, ¿no? Segunda, ya cuando a mí me agendan la primer cita, obviamente yo me dirijo al mismo hospital y pues la sesión número uno prácticamente fue como de cuéntame qué te pasó, a qué te dedicabas, cómo te fracturaste exactamente, ¿no? Pues obviamente yo le conté todo lo que ya saben, que fue un accidente, que no sentí como me lo rompí, pero solamente yo tenía la sensación de que pues ya estaba roto, ¿no? Después, obviamente lo que yo sí quería recalcar es de que prácticamente yo suelo utilizar mucho, mucho los brazos, mucho mis manos, ¿por qué? Pues porque soy baterista. Ja, ja, ja. Ahora, cuando yo ya le cuento todo lo que yo solía hacer antes del accidente, pues me dice, mira, tú despreocúpate, vas a seguir haciendo tus actividades hasta después. Pues obviamente, pues hay dos factores que van a influir en que tú te recuperes. El número uno es qué tan frecuente hagas tú los ejercicios que te voy a poner y la segunda es qué tanto va consolidando el hueso para que tú tengas la seguridad de que vas a seguir haciendo los movimientos, ¿no? Así que ya haciéndome esa explicación, pues obviamente yo ya me voy mentalizando para más o menos prepararme en qué consisten las rehabilitaciones. Pues bueno, a lo largo de ese tiempo yo subí a mi Instagram fotos de cómo era. Así que a mí me ponían un aparatito que no recuerdo el nombre pero era el encargado de que te mandaba cierta corriente eléctrica para que fuera activando el músculo con, ¿cómo te puedo decir? Con la intensidad de esa carga pues obviamente tú sentías cómo se movía el brazo. ¿Cómo funcionaba eso? Me ponían unos electrodos que son los chuponcitos que se ven. Me ponían cuatro. Era en el área del número y en el área del antebrazo. ¿Por qué? Porque obviamente la fractura afectó bastante la cierta parte, bueno, la mayoría del brazo de lo cual pues cuando yo estaba con mi yeso, con mi férula, pues lo tenía inmovilizado y músculo que no se usa, se atrofia y pues prácticamente yo no lo podía mover. Cuando cuando a mí me dieron la orden de ya dejar de usar el el yeso, pues este prácticamente tenía miedo de seguir de seguir con mi vida normal ya no teniendo el el yeso. Cuando yo empiezo a tener mis sesiones de rehabilitación pues me ponen a hacer todos estos procedimientos. Eran 20 minutos estar con la corriente eléctrica para que calentara el músculo y fuera más fácil al momento de hacer estiramientos, la flexión del mismo músculo. Lo más complicado era yo volver a tener esa confianza de volver a mover mi brazo, ¿no? El doctor me decía es que no te va a pasar nada, la placa ya te está sosteniendo el hueso, tú tranquilo, pero créanme, créanme que yo tenía miedo para hacerlo, ¿no? Cuando empezaba a hacer los primeros ejercicios que era prácticamente volver a a estirar mi brazo no estiraba por completo, o sea, ahorita ya afortunadamente lo puedo estirar la mayoría pero anterior, no, las primeras sesiones lo tenía como esta distancia y si yo quería hacerlo no podía y me decían es que trata de forzarlo un poquito. Si yo lo forzaba hagan de cuenta que yo sentía que hacía esto y pues se volvía a zafar, ¿no? O sea, tenía ese miedo para mí era era terror, o sea, no se sentía padre, era miedo, esa es la palabra la palabra correcta, ¿no? La fuerza hasta la fecha no la tengo al 100 y me ha comentado el doctor rehabilitador que comienza a hacer un poco pero me da miedo que otra vez se vuelva se vuelva a zafar, ¿no? Los ejercicios que normalmente me ponían me ponían a hacer eso sí, aclaro, aclaro que no necesariamente los que yo les voy a mostrar a continuación son los que tengan que hacer, ¿no? Obviamente como yo se los dije en este video pues espero y llegue a las personas que si en algún momento les vuelve a pasar o les sucede una situación similar pues sepan más o menos, ¿no? Número uno pues quédense claro que no no son los mismos ejercicios o sea, mi idea no es decirles háganlos, ¿no? O sea, simplemente yo les estoy compartiendo el tipo de rehabilitación que yo tenía y los ejercicios, ¿va? Así que el número uno era pues volver a a levantar tu brazo por completo obviamente pues no se va a ver por la cámara pero estirarlo por completo hacer estiramientos de muñeca esa sí es muy importante porque yo no podía escribir o sea, no tenía no tenía la fuerza la fuerza este la fuerza suficiente para agarrar una pluma o sea, también eso hay registro para que vean que no tenía la fuerza suficiente también cuando yo quería levantar la mano actualmente pues ya puedo hacer esto porque tampoco tenía la fuerza para que mis dedos se levantaran por completo de la mano hagan de cuenta que yo los tenía estirados normal y me decía el doctor a ver levántalos y era esto ¿no? se recogían y era era muy chistoso porque pues no tenía la fuerza suficiente ¿no? a continuación les voy a poner aquí en las esquinas partes de los videos que grabaron durante mis sesiones para que más o menos se vayan dando cuenta de cómo era ese procedimiento era muy muy desesperante en algunas ocasiones porque yo lo que quería hacer era ya volver a retomar mis actividades ustedes saben que bueno los que me conocen saben que no soy paciente para nada yo lo que quería era ya volver a empezar 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 pero no fue muy tardado fueron alrededor de tres meses para que yo pudiera volver a hacer las mismas actividades de antes afortunadamente ahorita pues ya puedo tocar la batería no con la misma intensidad pero sí ya puedo ya puedo tener más libertad más movimiento para hacer los ejercicios algo que les quiero mostrar es esta cosita llamada cabestrillo que fue el que yo usé alrededor de tres semanas tres semanas porque la verdad es que mi recuperación sobre la la herida que me hicieron la marca de la cirugía pues fue este fue muy rápido su proceso de cicatrización me dieron la orden de dejarlo de dejarlo de usar así que este es el famoso cabestrillo por si ustedes se preguntan cómo se pone para los que no sepan pues bueno les voy a enseñar cómo ponerlo no lo voy a poner en cámara rápida para que vean más o menos espero y no tardarme había dos maneras de usarlo por lo regular la mayoría de personas lo usa en X a los que si les queda bien obviamente se ponen el que va del brazo derecho lo atraviesan del otro lado y viceversa ¿no? aquí ya tengo la cinta perdonen ustedes la molestia pero pues ya de no usarlo se pierde la práctica ¿no? no me arrepiento de ya no gustarlo así obviamente pues ya ya no es el mismo volumen del que yo tenía de la pérula pero pues así se usa yo por lo regular no lo usaba así porque si se dan cuenta queda hacia abajo queda como caído y a mí se me hacía molesto porque era incómodo y ni siquiera lo tenía descansando bien ¿qué hacía yo? me quitaba este es cierto este este me lo dejaba sacaba lo jalaba y en vez de ponerlo en X lo ponía aquí y ustedes se van a dar cuenta como sube y ya estaba derecho ¿no? obviamente pues ya te recorres esto y ya ¿no? ahora las ventajas que yo tenía de usar este en el transporte público era la más padre y la más que recuerden es que cuando yo usaba el metro los guardias de los torniquetes me veían con la pérula y me pasaban y yo no pagaba ¡oh! yo no pagaba era lo más chino ya de ahí pues los del suburbano pues sí son como que más payasones pero pues bueno la del metro era como que lo más importante ya que conocieron el cabestrillo afortunadamente y porque Dios es grande ya no lo uso así que respíranse porque este ya no lo quiero ver ya no lo quiero ver en mi vida obviamente junto con el cabestrillo yo usaba un inmovilizador pero a la vez el inmovilizador me lo ponía más justo y a veces ni podía ni respirar era todo un rollo es usar el usar eso es es complicado es cargar como con algo innecesario para tu cuerpo pero tu cuerpo lo necesita para mejorar otra cosa que les quiero compartir y eso pues no me pude aguantar fue el tocar con una mano en mi instagram también tengo un video donde estoy tocando creo que es run away o una canción de reggae de esas que están de super cueva obviamente yo nada más las puedo tocar con una mano eso sí lo puede hacer o sea no le vi límites para tocar pero no lo debería hacer ahora algo que sí les debo compartir a ustedes chavos si tienen esa misma situación que créanme espero y no la tengan es el tipo de cuidados que ustedes deben de tener el proceso para que mi brazo esté otra vez al 100 el tiempo adecuado es de un año de un año o un poquito más para que el hueso consolide y vuelva a tomar la misma forma y poder yo seguir cargando peso empujar jalar cosas de recomendación mía no lo hagan porque si ustedes que tienen la placa tienen los tornillos ustedes piensen que va a ser muy resistente si ustedes jalan algo van a mover los tornillos los van a botar y a través de huesito ahí les va a quedar colgando así que no lo hagan a lo mejor iba a ser este va a ser impaciente van a querer cargar van a querer hacer todo no lo hagan sean pacientes yo no lo hice tampoco lo hagan ustedes va hasta aquí este video espero y les haya sido les haya sido útil a lo mejor y faltó relatar un poquito de más cosas pero no lo puedo hacer porque cada proceso es diferente cada organismo es diferente y a lo mejor y el tipo de doctores y el tipo de rehabilitaciones que ustedes les pongan va a ser diferente esa fue mi experiencia propia no me costó nada compartirlo así que si en algún momento alguien le pasa esto pues se acuerde de mi no es bonito no es bonito vuelvo a repetir que a donde salgan y vayan en carro pónganse el cinturón eso si es muy importante así que espero que les haya gustado este video dejen su like compartan y si lo están viendo en su celular en la tele pues screenshot y me mencionan va y estaré compartiendo su publicación así que muchas gracias bye